Les hablo a todos los que componen al Ejército Cristo Libera Internacional. Mis hermanos, yo te juro un preparados en todo lo que es guerra espiritual. Ahora usted vaya solo o acompañado con equipo, vayan ahora ustedes a dar seminarios, a las conferencias, vayan a los hospitales, vayan a las cárceles, vayan a los parques, vayan a los centros de rehabilitación, vayan a todas partes usted a llevar el Evangelio de Jesucristo con amor y con poder. Y usted, repito, está capacitado para hacerlo. Así que, mi hermano, le animo, le ruego que vaya. Tenemos que ir a conquistar. Este es un año tremendo. Incluso se llama Conquista Cristo Libera 2024. La campaña es esta y necesitamos que usted esté activado. No descanse. Así que vamos para adelante. Ejército Cristo Libera. Bendiciones. Bye.